Firmaremos el día de hoy este convenio de colaboración que enmarca la seguridad social e invitamos para que se sigan sumando más instituciones públicas para buscar el fortalecimiento no solamente de la UTT, a más universidades, más personas que no tengan seguridad social. Seamos ejemplo porque ya sí lo está poniendo la gobernadora de este trabajo en equipo. El sueño que por muchos años habían mantenido nuestros trabajadores hoy se ha cristalizado como resultado de su gran humanismo, de su voluntad política por impulsar el bienestar de los trabajadores. La incorporación de 251 trabajadores a los servicios de salud que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social significa beneficiar a más de mil hermanos tlaxcaltecas. Estoy muy feliz y muy orgulloso de estar esta tarde aquí, sobre todo a observar, a verificar, no solamente este evento tan significativo de adhesión, de afiliación de 251 trabajadores al IMSS. Aquí, esta universidad, sus docentes, su personal administrativo de apoyo, sus estudiantes, han logrado hacer lo que se inspira o lo que está plasmado en el artículo tercero constitucional, que tiene que ver con impulsar tecnología, ciencia, región, cultura y comunidad. Todos unidos en un mismo camino. Ese camino se llama bienestar, bienestar del pueblo de México y de Tlaxcala. Hoy cumplimos un gran compromiso con los trabajadores de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Este gobierno hoy suscribe el convenio para afiliarlos al Seguro Social. Llevamos a cabo la justicia social y mejoramos las condiciones laborales de 254 trabajadores de esta universidad, que comprenden 155 docentes y 99 administrativos. Lo que sin duda impactará en mejorar la educación de una matrícula de 2.200 alumnos que también atiende esta institución. Se ven los resultados de un gran trabajo y de una nueva historia. Muchas gracias. Gracias a todos.